La cobertura de nuestros móviles se produce gracias a un sistema en el cual el territorio, el terreno en el que nos ubicamos, los posibles usuarios, se divide en zonas acotadas que se denominan celdas y en cada una de esas celdas existe lo que se llama una estación terrena donde la cual hay antenas y equipos transmisores y receptores que permiten dar el servicio o la cobertura a los usuarios de ese sistema de comunicaciones móviles que están dentro de la celda que atiende cada estación. Una llamada en el móvil se nos puede cortar porque a lo mejor dentro de esa zona hay un número de usuarios de ese sistema de comunicaciones móviles muy elevadas o a lo mejor al desplazarnos físicamente por la celda nos encontramos en alguna localización concreta donde se producen diversos mecanismos de propagación de la señal que la cancelan y que interrumpen dicha comunicación. También la ubicación geográfica en las zonas rurales o zonas de difícil acceso, pues las estaciones o las celdas son más grandes, las estaciones terrenas están ubicadas en zonas donde el acceso es más complejo y se puede por tanto perder más fácilmente la comunicación al servicio. La cobertura que uno tenga sí que puede depender de la calidad del dispositivo porque depende tanto de la estación terrena como del terminal que el usuario lleva, de las antenas, del equipo receptor. Cuanto mayor es la calidad del terminal, menos probabilidades hay de que se interrumpa la cobertura. Una posible alternativa para paliar este problema es hacer uso de sistemas de comunicaciones alternativos. Por ejemplo, los sistemas de comunicaciones espaciales pueden ayudar a resolver o a completar los sistemas de comunicaciones móviles terrestres. Normalmente esos sistemas pueden atender a un mayor número de usuarios, pueden ofrecer mayor capacidad de servicio y por otro lado que la interrupción de las comunicaciones por problemas de visibilidad en los enlaces o problemas de propagación multicamino, etcétera, que pueden ocurrir en las comunicaciones móviles terrestres se pueden ver minimizados al hacer uso de los satélites. Gracias por ver el video.